Hola Humanos ¿Qué comen para verse tan jóvenes y bonitos? ¿Wavs? ¿Se alimentan con Wavs? Sí, con Wavs Deberían probarlas Voy a ir a prestar por aquí Llegaron las nuevas y deliciosas Wavs Rellenas con la crema más dulce y la galleta más crocante Pídela en sus tres presentaciones Nuevas Wavs Sabor de otro mundo Y son de la Suprema